De lunes a viernes ando trabajando Varios se preguntan que como le hago Que si ando bateando Ando batallando y no están a gusto Por andar chismeando Paso a paso, pa' que andan hablando Son las bendiciones que Dios me ha brindado Empecé tirando y ahora ando pegando Por los mismos cholos que me acompañan Pintándole el cuadro a varios chavalos Nomás pa' que sepan que no soy dejado También por la usa le ando disfrutando Si pregunta el migra soy del otro lado Por caldo los cielos voy en avioneta Y traemos todas las maletas repletas No diré de qué para que no se meta Igualito el jefe hay línea directa Voy haciendo saca aunque me cierren puertas También soy maldito nomás pa' que sepan Como Pancho Villa estoy en la pelea La ruta, cifletes, armas, metralletas Y me enseñe muy bien a lidiar con tuleras Saludos pa' toda la bola de locos Y vamonos a tirar fiesta al puerto Porque no compa Jesús Así es mi compa Greta Pura fuerza rígida viejo Y ahí lo da mi compa Juan Arriba la magia de la calle compadre El mundo es tuyo Son más de diez años que ando y vuelta y vuelta Hasta mientras cateaba Hasta movimos merca Junto a mi carnal Cuidábamos al venca Me peleé el puerto y no agarre maneta Ella corvamos y pegamos la fiesta Me devuelvo al chuco para hacer más feria Nacimos arriados, nunca fuimos fresas Y unas cuantas Barbies me buscaron de pa' Juan de Culiacán, respetas que respetas Síguenos en Spotify Corridos X La mejor playlist con los mejores corridos del momento En tus ojos yo vi secretos inmenso En tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú Te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer Ese es pa' que Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas Y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba Y el amor era una mentira Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba